En el espacio territorial de capacitación y reincorporación de mesetas Meta, excombatientes de las FARC y comunidad recibieron al príncipe Hakon de Noruega, una visita con optimismo a pesar de que el futuro de los procesos productivos que se realizan en este lugar no cuentan con la certeza de continuidad después de agosto. Desde enero de 2017, cuando los excombatientes se instalaron en la zona veredal Mariana Páez, han construido con los recursos recibidos lo que ellos llaman una ciudadela, con viviendas, panadería, iglesia y hospedaje turístico. Gracias a los recursos destinados por Noruega para esta obra, el príncipe Hakon fue invitado a inaugurar el proyecto Ambientes para la Paz Paraísos Ocultos, un sendero ecológico en el que la población de esta zona y los excombatientes han trabajado conjuntamente para impulsar el ecoturismo. Qué hermoso que venga a ver estos paraísos ocultos que hay en estas regiones, que por consecuencias del conflicto no podíamos disfrutar con tranquilidad. Es una emoción que hace mucho tiempo yo creo que no se notaba como en nosotros porque con él vamos a tener una salida para nuestro proyecto. La visita trajo también el compromiso expresado por el príncipe noruego a seguir ayudando económicamente en los procesos de construcción de paz en el país. La comunidad internacional continuará apoyando a Colombia para lograr este fin. Pese a la visita de carácter oficial de este embajador de buena voluntad del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, existe un ambiente de zozobra respecto a lo que pueda pasar con los espacios territoriales a partir de agosto de 2019, cuando finalice el alquiler de las tierras donde están montando los proyectos productivos. Le es más costoso al gobierno desmontar un espacio territorial que comprarlo, entonces ese es el reto y tal vez esa es la obligación de Estado que tiene este gobierno. El director de la Agencia Nacional de Reincorporación aseguró que el Estado trabaja en la compra de los predios y que para agosto tendrán una respuesta concreta, pues por ahora continúan en conversaciones con los propietarios. Para poder avanzar en la reincorporación de esos excombatientes en temas productivos, vivienda y el tema de primera infancia. De este proyecto de ecoturismo se verán beneficiadas 3.810 personas.